¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art. Hoy les traigo un videíto de los más pedidos últimamente en el canal. Adivinen qué es. El reto de las 24 horas en la piscina. ¡Ay, papá! ¿Nos tiramos ya en la piscina? ¡Vamos, Bea! ¡Ja, ja! Ya estamos dentro del agua. Y ya me entré donde se va a hacer pipi. ¡Qué problema ese! Yo no voy a hacer pipi aquí dentro de la piscina. Ok, ya hice el 1 e hice el 2. Karim está preocupada. Ah, no les he dicho qué hora es. Son las 2 y 16 de la tarde. Va a estar difícil que yo pueda estar aquí hasta mañana a las 2 de la tarde. Va a estar duro. ¡La unción! ¡Tírame para acá, Flammy! ¡Auni! A ver si aunque sea juego un ratito. Que me da una risa porque muchos de ustedes no han comentado, Sandra, Flammy ya está blanco. Y el problema es que aquí hace un sol y sí, se ha despintado un poquito. Digamos que el bronceado de Flammy es ponerse claro. ¡Flammy! ¡Te amo! ¡Korny! ¿Quién es Karim? ¡Ay, Karim! ¡Me tiraste una baba en la cara! ¡Está asustando baba, Karim! ¡Está asustando baba! ¡Saca la lenguita ahí! ¡No hay quien la agarre en la lengua! ¡Es muy rápido! ¡Saca! ¡Ay! ¡Se la cogí! ¡Se la cogí! ¡Te cogí la lengua! Voy a hacer un round de la piscina en lava. Usando nada más a Flammy y a Kornmy. Vamos a ver cómo nos va. ¡Bien! ¿Y puedo salir de la piscina? El área de losa de la piscina. De las reditas blancas para acá, no puedes venir. ¡Ah, bueno! ¡Vamos para allá! Si ya con Oni nada más uno puede llegar al otro extremo de la piscina. Para los que se han perdido los demás videos de la piscina en lava, el resto consiste en pasar de un extremo de la piscina a los otros usando solo las balsas, los flotadores. Bueno, ya el primer round lo cumplí. Ya llegué al otro extremo, miren. Vamos ahora para allá. Oni, tírate. Oni, por favor. Ay, mi teléfono se está mojando por las olas que estoy haciendo. ¡No! Ay, Flammy está aquí mismo. Gracias, Flammy, por ver. ¡Ay, espérate! Ay, esto está peligroso. Esto está peligroso. Flammy, ven. Échate para acá. Pírate de falta, hijo. ¡Es muy difícil! ¡Ay, qué le pasa! ¡No te vives! ¡No te vives! ¡Flammy, no te vives! ¡No te vives! ¡No te vives! ¡Flammy, no te vives! ¡No te vives! ¡No! ¡Alabado! ¡No pudo ser! ¡Qué desastre total en la oficina! Flammy y Oni terminaron tirados por haberse apobado. Y yo no pude llegar al otro extremo. Revolución, ¿qué tú crees? Ponemos a volar el drone. ¡Ah! ¡Para que sea más divertido! Amiguito drone, tú vas a volar ahora y me vas a hacer unas tomitas bien cool. Uno, dos y tres. Flammy, ven. ¡Woohoo! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Jajaja! ¡Woooh! Jajaja, jajaja. ¡Woooh! 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 Jajaja, jajaja. Queridos amiguitos. El sol está apretando. Ay, qué clase eso le está haciendo, por dios, miren a Karim dónde se metió ¡Ay, Titi! ¡Cucu! ¡Titi! ¿Hay hambre? Le da un pollito asado orgánico Son ya las 4 y media de la tarde Así vuelvo a 3 horas aquí Y miren qué horario más decente para almorzar Les echo un poquito el chismecito El problema es que en esta casa nosotros nos repartimos la cocina entre Titi y yo Una semana me toca cocinar a mí y una semana le toca al Titi Esta es la semana que me toca cocinar a mí Pero como estoy grabando este reto, que no puedo salir de la piscina Yo le dije, Titi, sal tú a comprar algo, comer o cocina Y el caso es que se apareció con un pollito como ya escucharon Un pollito orgánico, vamos a ver qué tal está eso Y los horarios también se corrieron Porque desayunamos tardísimo Bueno, ustedes vieron a la hora que empecé a grabar este video, ahora ya las 2 de la tarde Ay, Dios mío, creo que este reto va a ser un desastre ¿Y la polla? ¿Con qué más? No sé que se ha desalado, pero tengo que hacer todo esto Pues mira, que se ha desesperado por comer Que se ha que picar desalada entonces, se va a apurar Sandra, ¿estás bien? Ay, mío, es que el sol ya me tiene loca Me estoy tapando un poquito con él Y se me acaba de partir una uña Parece que tanto rato sin el agua Mira, se me rajó también por el lado Y por aquí también se rajó Me estoy empezando a arrepentir Uy, qué hambre tengo, no acabo de dar la comida Titi, hijo, para picar dos ensaladas Ya llevo 40 minutos esperando Una hora más Ay, no mete la comida La comida Ay, qué rico se ve esto Mmm, qué rico Esto es lo que llamo un almuerzo saludable Tomatico, lechuguita y pechuga de pollo Mmm Oye, no hay postre Titi Titi Bueno, me conviene lo de la piscina esta a mí Ella está ahí ordenando, pidiendo Ay, qué rico, un mochi Ay, con primeros colozón me encanta No sé si ya han probado mochi Mochi es el helado japonés Bueno, no sé si japonés Vamos a decir asiático No sé exactamente de qué hagan la capita de afuera Es como gomosita Y adentro es que está el helado Mmm Esta es la cosa más exquisita del universo Me gusta porque no es tan dulce Y es como un postrecito ligero Y este es como una especie de bizcoche Con una natilla dentro Y una capita de chocolate duro por fuera ¿Lo oyen? Mmm Esto también es rico, muy rico ¿Ven la natillita ahí? Si este dulce existe en tu país Déjame dicho en los comentarios cómo le llaman Aquí le dicen Mimi Esclare Espero haberlo pronunciado bien Ya terminé de grabarle un videito de la serie Play, Play, Play Que no sé si va a salir antes de que vean este video o después Fue una buena idea porque así mate un poco el tiempo Ya va quedando menos horas para completar el reto Y el sol dentro de un rato ya va a comenzar a ponerse Ahora mismo está detrás de aquella nube Ay, no sé qué más hacer ya Ya estoy un poquito cansada de estar aquí adentro Como ya saturada de tanta agua Ya no sé si voy a poder completar este reto No hay nada de comer por ahí Me merezco otro mochi Queridos amiguitos, estábamos aquí debatiendo el tema Que yo creo que Karim hay que hacerle un lifting Porque miren qué cantidad de piel tiene él aquí Todo esto a él le sobra Miren qué bonito se vería así, mira Karim, qué joven te ves Oh, esto te sobra Karim Karim, vesela jugando Yo te quiero así como eres ¿Quieren ver cómo se ve a través de estas gafas? Se las voy a poner Así se ve ¡Pegotini! ¡Eso es feliz porque dentro de un rato ya va a oscurecer! ¡Uni! 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 ¡Voy a ti! Queridos amiguitos, miren Ya el sol Lo que les falta para esconderse es nada Y deja que ustedes vean mis dedos como están Queridos amiguitos Es riquísimo estar en la piscina Pero ya me repugné Ya, 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 ya Estoy cansada Ya no puedo más El titi vino y me hizo compañía un rato Jugamos, nadamos, grabé video Pero ya me quedé sola en la piscina Ya nadie más me quiere hacer compañía Porque ya todo el mundo se aburría también Y lo otro es que tengo ya un hambre Yo siento que me he pasado el video comiendo Que la piscina da mucha hambre también Y me preocupa la parte de dormir Titi, ¿te vas a quedar conmigo que fuera? Yo me de su padre Bueno, vamos primero a comer y después pensamos al dormir Porque primero va a lo comer Lo comer es lo más importante Titi, enciéndeme el jacuzzi ahí Me voy a meter para el lado acá porque ya estoy teniendo frío Vamos para el jacuzzi Quien quiere venir para acá conmigo, venga Va a ser mi primera vez comiendo dentro del jacuzzi Creo que esto va a estar divertido Pizza, pizza Queridos amiguitos Llevo todo el día en la piscina Adivinen por qué Porque les he hecho el trabajo en decreto de 24 horas en la piscina Se me acaba de ocurrir ¿Por qué no hacer los partícipes a ustedes de esto? Voy a estar respondiendo Tres preguntas de las que me dejen ahora mismo aquí Así me entretengo otro ratico Uy, qué rico Ya me están entrando sus preguntas ¿Cuándo venís a Argentina? No les quiero desvelar nada Pero creo que pronto Glidy1983 pregunta ¿Has viajado a China? No es Titi ¿Cuándo nos vamos para allá? Dice Titi la semana que viene Carles pregunta ¿Para cuándo el roast? Ay, el roast yourself Es el video más pedido en mi canal de YouTube Yo sé que se lo sé Lo que pasa es que es un video que le tengo mucho miedo Ay, no sé, soy muy exigente Entonces o lo hago muy, 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 muy bien O no hago nada En esas andamos Estoy cansadísimo Esa salió, salió de la piscina Tú no puedes salir de las cuatro esquinas Oye, no me salió de la raya Ya me voy a tratar ya de dormir Para no pensar Yo no creo que voy a poder dormir aquí nada Ay, qué frío tengo ya Yo creo que se me está cortando el cuerpo Esto fue una mala idea Todo el día así, metí en la piscina Una de tus ojos allá, por favor Cógelo, que no se puede caer en el agua No Ya vamos a meter, ¿verdad? No, qué rico puedo descansar Yo desmete niño, desmete ya Yo creo que este reto está siendo difícil no solo para mí O sea, que lo único que me da miedo es que el sereno te enferme Si dormía, yo me viro Sabes que deberías anclarme allá en la escalera ¿Cómo estás hoy? Ay, yo creo que ya no va a poder ir A duerme ya Oye, si me estaba ya medio dormiendo, Karim me despertó Queridos amiguitos Yo no sé cómo lo han hecho los demás que han completado este reto Pero yo soy una floja No puedo más Yo me voy a dormir para la camita Cómoda con el titi Es más, podría intentarlo de nuevo Pero para eso tendría que tener un millón de likes en este video Así que dale like, like, like Si quieres que lo intente de nuevo Y lo cumpla Porque ya queda mucho, mucho trabajo Mucho trabajo Y yo los reto, me los cojo bien en serio Y chivinchi run Hasta aquí el videíto de hoy Espero que te haya gustado Si eres nuevo por aquí Y todavía no te has suscrito al canal Que tú estás esperando Suscríbete ahora mismo Es fácil, gratis Y no te vas a arrepentir Porque este canal es bien divertido Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Ay, me voy a dormir por la cama! ¡No! ¡Ay! Da que tú eras bobo Mira la toalla limpia ¡Ja, ja, ja! El party se fumó Tantas irás Tantas irás Tantas irás